bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol una vez más aquí a riazor 1906 detrás de mí me cubren las espaldas el mar de la ciudad de la coruña he venido hasta aquí pues simplemente porque necesitaba un día de descanso y también para mostraros en un pequeño vídeo y algunas fotos no muy extensas porque yo no soy un buen camarógrafo pero en fin os quise os quise hacer este pequeño regalo porque en fin siempre es bueno conocer cosas de distintas culturas y distintas gentes así que queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol no os marchéis quedaros hasta final del vídeo y en fin y podréis ver a la torre de hércules y a los jugadores del deportivo me despido como siempre gracias por tanto y perdón por tampoco a la torre de hércules y a los jugadores del deportivo me despido como siempre y a los jugadores del Gracias por ver el video